Yeah, yeah, mira ese outfit, man, mira ese outfit Tú solo como quieres que te dañe Mejor llámame a Fly para meterle doble cañe Más allá de donde alguien extrañe Pero si quieres alguien contigo No esperes que te engañe Si, no esperes que te extrañe Mejor talla tu dupla Pa' que de la muerte te acompañe Fíjate, que te explico justo en este momento Me trago mis palabras, me cuentas en el evento Me trago mis palabras, eso puede ser cierto Me las trago con gusto, pa' cumplirte conocimiento Yo no sé que me cuentas yo en ese momento Es cierto, la vida puede engañarme Pero tú me recuerdas una tele sin contraste Porque no tienes color, y los color quieren darte No sé que afecten con este rap Y es una cosa que sabes que te mata en el parlante Es que yo te crees grande Me ganaste dos versus dos Solo no eres tan impresionante Ey, 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 ten cuidado que yo si tengo talento Tú me quieres enseñar de tu conocimiento A los cuatro elementos Tú me teledoble tiempo Un poeta sabe que las letras tienen su momento Tú las me pasen, pasas tiempo Oye, curioso, ¿te estás aquí? Pero eres un baboso Si yo estoy aquí, color, para un talentoso Tú ya no tienes color, te estoy viendo borroso Ya ni te siento, ya ni te siento Pero miro por fuera, ya no miro por adentro Yo si tengo talento Capaz no te lo digo yo hoy día, pero te lo diré el tiempo Un poeta tú me hablas de la improvisación Pero yo soy un poeta que tiene la redacción Y voy a redactar con tanto dolor Que será con tu sangre, pasión y máxima expresión Y hay una cosa que te explico en la ciudad Que lo ves borroso en medio de chat Pero si estamos en D-Box la muerte te llamará No te guíes por sentidos, la muerte tiende a escuchar Es una cosa que te explico y he tarado Que yo te gano el improvisado Puro relleno y relleno que tú me habías soltado Se recuerda tu cabello porque vienes a un jurado ¡Tiempo! Cuarta de las palmas para Vidal y Reda Decisión del jurado A la cuenta de 3, 2, 1 Es una réplica Cuarta de las palmas para Vidal y Reda Gente, hay que empilarlos Vaya a todos, muchas gracias por Que se mueven la sierra, Agüita Que hay el rap comercial Agüita Agüita Agüita, gente Ya, ya, ya 10 agredas, 10 agredas 3 salidas En 3, 2, 1, 10 Señor tú te piensas que tú eres el mejor Que en este colectivo tú vas a salir campeón Uno de estos cortes clasifique la audición Yo soy el encargado de que se rompa la tradición Entonces rompa la paz que queden felices Yo soy el encargado de romper tu cuerpo Y dejarte cicatrices Si yo soy mejor, soy mejor por lo que hice Si ya no me creo mejor por la mierda que tú me dices Si me vas a romper pedazos de tarados Rompe lo que quieras, te gano fragmentado Las ofrundas yo ya te he callado Un soportino en soporte, esto es logro desbloqueado Esto es logro desbloqueado pero no tiene aplicado Que me hablas, si tú te encuentras mal parado Entonces en pedacito pa' que estés bien fragmentado Voy a meterte en mi tabla y te mataré a lo cuadrado ¡Tiempo! Fuerte las palmas para Andreda y Vidal ¡Fuck up! Ahora sí, decisión del curado que pongo atrás y sentí A la cuenta de tres, dos, uno ¡Fuelta las palmas para Andreda y Vidal, mano! ¡Fuelta las palmas para Andreda y Vidal! ¡Fuelta las palmas para Andreda y Vidal! ¡Fuelta las palmas para Andreda y Vidal! Gracias.